Educatina, el sitio de educación número uno de Latinoamérica. Hola, en esta oportunidad vamos a hacer un acercamiento a las definiciones y las características de la lengua que determina Ferdinand de Saussure en el curso de Lingüística General. ¿Qué podemos decir de la lengua? Lo que vamos a decir de la lengua va a constituir su definición. En primer lugar, la lengua es una totalidad. Es una totalidad. A su vez, la lengua es adquirida y es convencional. Es decir, se decide por convención. No hay un lazo natural. Esto es distinto completamente al lenguaje. Dado que el lenguaje es considerado una facultad natural del ser humano. Entonces, la lengua es adquirida y es convencional. Por otro lado, lo que podemos decir es que es un producto social de la facultad del lenguaje. De la facultad del lenguaje. A su vez, una lengua es un sistema de signos por supuesto signos lingüísticos de los que ya hemos hablado que corresponden a ideas distintas. A su vez, podemos decir que la lengua es un conjunto un conjunto de convenciones de convenciones necesarias adoptadas por la sociedad. también podemos decir que el sujeto social el sujeto es pasivo en relación a la lengua es decir, la adopta la recibe pero no la modifica no le viene naturalmente sino que la adquiere por convención es un producto social que deriva de la facultad natural del lenguaje es a su vez un sistema de signos que corresponden a ideas distintas y es un conjunto de convenciones. Todo esto es muy teórico pero nos va a ayudar a comprender más adelante otros términos y también nos va a ayudar a entender la comparación de la lengua con el habla. Bien vamos a ver algunas de las características de la lengua que identifica Saussure en primer lugar vamos a decir que la lengua es social ¿por qué la lengua es social? porque no está en el individuo no está en el individuo es decir no aparece individualmente la lengua no es de uno solo sino que está está en el conjunto de la comunidad hablante a su vez vamos a decir que la lengua es una abstracción abstracción mental ¿qué quiere decir que la lengua es una abstracción mental? quiere decir que la tenemos almacenada como un producto ¿qué más vamos a decir de la lengua? bueno podemos decir que está codificada codificada e institucionalizada e institucionalizada ¿por qué? por lo que dijimos previamente porque es un conjunto de convenciones ¿qué más podemos decir? podemos decir que la lengua es un código o que conforma un código ¿por qué conforma un código? porque tiene el potencial para ser un instrumento un instrumento de comunicación también podemos decir que la lengua constituye una norma de las manifestaciones del lenguaje es decir tiene una norma tiene reglas la lengua ¿sí? ¿qué más podemos decir? vamos a decir que la lengua es una institución social y que es un principio de clasificación de clasificación vamos a decir también que la lengua va a ser la podemos definir de manera autónoma por sus relaciones formales internas la lengua además para poder concluir esto recordemos que es un sistema de signos y esto es lo fundamental lo principal lo que nos va a importar es un sistema de signos con valores puros interpretados como formas y a su vez este sistema de signos nos va a ayudar a comprender por qué la lengua es homogénea porque es un sistema de signos justamente en el que solo es esencial la unión del concepto y la imagen acústica bien estas son más o menos a grandes rasgos algunas de las caracterizaciones y constituciones que podemos dar de la lengua entonces para concluir si bien esto es teórico nos puede servir y nos da las bases que sienta Saussure para definir y caracterizar a la lengua por lo cual entonces la lengua es un sistema de signos un sistema de signos que corresponden a ideas distintas ese sistema de signos como hemos visto que hace tiene valores puros interpretados como formas la lengua como dijimos previamente es una convención es una convención es una institución social no la adquirimos por naturaleza la adquirimos dentro de la sociedad lo que tenemos por naturaleza es la facultad del lenguaje somos pasivos en relación a la lengua de esta manera entonces vimos un primer aproximamiento a la idea de lengua según Saussure Educatina te recomienda los siguientes videos para que sigas aprendiendo un saludo para que sigas